Seguro que en más de una ocasión te ha pasado que guardas muchos archivos importantes en algunas carpetas pero Windows Defender los elimina porque los detecta como virus así es que en esta ocasión te voy a enseñar cómo generar una exclusión de carpetas para que Windows Defender no elimine estos archivos y los tengas a buen recaudo Así es que empezamos Lo primero que tenemos que hacer es ir a Inicio de Windows nos vamos a la opción de Configuración nos vamos a la opción de Actualización y Seguridad y en la parte izquierda elegimos Seguridad de Windows nos vamos a la opción que dice Abrir Seguridad de Windows y elegimos la primera opción que dice Protección, Antivirus y Contra Amenazas deslizamos hasta la parte inferior y nos vamos a la opción que dice Administrar la Configuración deslizamos hasta la parte inferior y nos vamos a la opción que dice Exclusiones hacemos clic en Agregar o Quitar Exclusiones nos vamos a la parte superior y hacemos clic en Agregar Exclusión aquí tenemos la opción de Archivos, Carpetas, Tipos de Archivo y Procesos en este caso vamos a hacerlo con Carpetas así es que hacemos clic aquí una vez que se cargue esta ventana elegiremos la carpeta que queremos que esté excluido del escaneo de Windows Defender y hacemos clic en este equipo e ingresamos al disco C vamos a elegir una de las carpetas por ejemplo vamos a elegir la carpeta Intel hacemos clic y hacemos clic en Seleccionar Carpeta y de forma sencilla ya se agregó una exclusión de esta carpeta así es que para más tips informáticos y noticias geek síguenos en Youtube como La Comarca Digital buen día, que la suerte los acompañe ¡Gracias! ¡Gracias!